Ahí hay un tío en el árbol Cuidado de confundir este garb Mierda En serio, ¿sí? ¿Nos ven? Mierda Eso doyó Bien por debajo Yo estoy en zona La ganamos por zona esta Reventado uno Tengo uno de la mierda Ufff No me j*** Queda uno, ahí Queda uno Yo no sé cómo no me dio mis ideas Jajaja Jajaja En esta misma